Hola, espero que estéis bien. En este vídeo vamos a ver los arpegios en la guitarra flamenca, que son muchos. Ponemos la cejilla al 1 y empezamos. En primer lugar tenemos el arpegio arriba, que se empieza a veces con un bajo y luego pulsamos primera, segunda y tercera cuerdas con el anular medio e índice respectivamente. Normalmente se hace un bajo, que puede ser sexta, quinta o cuarta. Ese sería el arpegio hacia arriba. Un ejemplo fácil de este arpegio sería, para entenderlo, esta improvisación por malagueña, donde damos algunos bajos en la primera parte y un bajo por cada arpegio en la segunda. También podemos hacer el arpegio empezando en la segunda cuerda, en la tercera cuerda, y si lo hacemos en la cuarta, normalmente nos daríamos el bajo. Podemos hacer un arpegio empezando poniendo el anular en la segunda cuerda, o en la tercera. Si lo hiciéramos en la cuarta, es más complicado dar el bajo, porque tienes que dar dos veces. Entonces normalmente no lo daríamos. Un ejemplo de arpegio en la segunda, tercera y cuarta cuerdas sería esta falsetilla por taranta. ¿Has visto? Hemos hecho el arpegio en la segunda. Ahora estamos en la tercera. segunda, tercera y cuarta. En segundo lugar, está el arpegio hacia abajo, que es al revés que el anterior, y se suele hacer como un tirón, siempre con bajo. Eso hacia abajo. Pero se suele hacer como un tirón, y suena así. Un ejemplo de este arpegio tirando hacia abajo sería esta falsetilla de tangos. Como ves, vamos poniendo bajos, y vamos tirando. En tercer lugar, está el arpegio doble, que se hace hacia abajo y hacia arriba. Damos un bajo. De tal manera que en la primera solamente se da una vez. Entonces damos un bajo. Un ejemplo sería por solea. Fíjate que con este bajo, hemos dado el arpegio doble. Con do, hemos dado otro arpegio. Con fa, en esta nota, otra vez. Una forma parecida de este arpegio sería seguir con el anular hasta la sexta. Como se hace mucho en el toque de la taranta y otros. Puedes hacer un arpegio doble, aquí poniendo el fa sostenido de la taranta, en el que no hay cejilla, sino que el dedo índice está arriba, y estos dos aquí solamente. Puedes hacer un arpegio doble, o puedes hacer un arpegio abajo, y sigues con el anular hacia arriba. O puedes hacer varios arpegios y el último lo llevas con el anular hasta la sexta. En cuarto lugar, tendríamos el arpegio con dos dedos, que por cada bajo haríamos un arpegio, por ejemplo, con la primera y segunda. O con la segunda y tercera. Un ejemplo sería esta falsetilla de minera. Donde has visto que hemos hecho el arpegio tanto empezando en la primera como en la segunda. Te lo hago un poco más despacito. Bueno. Te lo hago un poco más despacito. Bueno. En quinto lugar, se podrían hacer arpegios subiendo de cuerdas. Es decir, esto se puede hacer muy bien con el fa sostenido de la taranta, en el que haces un arpegio... y va subiendo con arpegios hacia arriba, y suena así. Suena muy bonito. Esto, por ejemplo, se puede hacer parcialmente, como hago yo en una entrada de soleá. Aquí vemos como el arpegio está en la primera y en la segunda. Bueno, vamos a ver en sexto y último lugar, el pulgar arpegio golpe, que es una combinación de elementos donde el arpegio juega un papel importante. Sería esto. Eso se usa mucho en el flamenco. Un ejemplo estaría en este estribillo de soleá por medio. Fíjate lo que hemos hecho las dos primeras veces. Primero bajo, con tirón. Segundo bajo, índice arriba. Tercer bajo, con golpe en la madera. Y pulgar abajo. Fíjate. ¿Has visto? Esto suena así. Y esto se usa mucho y podemos hacerlo también en esta falsetilla. Fíjate. Además de estos arpegios, existen otros, pero no vamos a entrar porque en general son poco utilizados en el toque flamenco. Bueno, termino agradeciendo vuestros comentarios y me gusta. Espero que esto os sirva y hasta la próxima. Gracias.